Música ¿Qué onda amigos de YouTube? Aquí es MonsterDroid y estamos en un nuevo video más en el canal Y en esta ocasión gente les traigo un nuevo video más de Monster News Así es gente, su sección favorita acá en el canal Y de hecho hoy hubo bastantes noticias, demasiadas, algunas cortas, algunas bastante extensas Que voy a tratar de explicar lo más a fondo posible porque son bastante importantes todas las que les vengo a traer Pero antes de comenzar con el video para todos los que me preguntan todo el tiempo ¿Cuáles son los juegos que siempre pongo al principio? Siempre hay gente, lo digo, incluso pongo un texto aquí Pero bueno, hay gente que no lee, no entiendo Pero igual, siempre los juegos que pongo al principio de todas mis noticias Siempre esos juegos están en la descripción El primer enlace, el primer link, ahí dice ¿Te gustó este juego? Descárgalo aquí Ahí van a estar los juegos que siempre pongo al principio de todos mis videos Lo comento porque hay muchísimas personas preguntándome qué juegos son Y bueno, siempre lo digo, lo digo en el video, lo pongo ahí en un texto, lo pongo en la descripción Pero hay gente que no lee la descripción de los videos Entonces les encargo, porfa, que siempre lean la descripción Porfa, 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 en serio Porque en serio me preguntan muchísimo cosas que dejo en la descripción Me preguntan mucho cosas que dije en el video Entonces siempre, porfa, vean el video completo Vean la descripción Para que no quede ninguna duda en cuanto a todo lo que se habla De hecho también me estaban preguntando sobre el grupo de Discord de Play 1 and Battlegrounds Y todo eso también, eso siempre está en la descripción de los videos Porfa, chequenla Y para los suscriptores que ya sepan bien cómo está este asunto Pues les pediría de favor que, este, si alguien pregunta, pues, cuál es el juego Simplemente, pues, educadamente le digan, está en la descripción y demás Porque, bueno, yo trato de leer todos los comentarios que puedo Trato de responder todos los que puedo Pero son demasiados También una disculpa por eso Pero últimamente ha sido demasiado Y hay gente que luego se pone un poco pesada Y pues es un poco difícil para mí, este, con leer tantos comentarios y tweets Y bueno, todo eso Pero, bueno, gente, dicho todo eso Hoy comenzamos con lo que son las noticias del día Primero que nada Death Rivals por fin ya están solucionando Más bien, ya solucionaron lo que son los problemas de la conexión En el servidor Que ayer, justo cuando salió, no duró ni dos horas Y el juego colapsó Simplemente ya no entró Ya no entraba, ya no le conectaba a nadie Y mucha gente se enojó Obviamente, desinstalaron el juego Mucha gente también fue a, este, atacar al juego a la Play Store Le pusieron una estrella Porque no conectaba En Facebook también estaban muy enojados Entonces Gameloft por fin habló Y puso un comunicado oficial en su Facebook Donde anunciaban Que el juego tuvo problemas Y que ya estaban solucionándolos Primero que nada Solucionaron el error al iniciar con Facebook Que no, mucha gente no lo iniciaba Simplemente También la pantalla de creación de personajes Ya fue reparada Ya conecta Ya te deja crear tu personaje También ya conecta al servidor en general En Android Más que nada en Android Fue donde tuvo muchísimos problemas Porque sí Aparentemente Algo que me di cuenta de este juego Es que la gente que está en Android Está separada de iOS Por ejemplo Tú quieres jugar con amigos de iOS Tengo entendido que no se pueden encontrar Varios suscriptores me han comentado esto Y pues, este Sí, la gente que está en Android Nada más está con Android La gente de iOS con iOS Y por eso mismo En su Facebook comunicaban Que los errores Fueron solucionados en Android Porque en Android fue donde petó Simplemente el servidor No aguantó tantas personas Que lo descargaron Y no, pues No cargaba Ya lo solucionaron También están comentando en Facebook Que la recompensa Para las preinscripciones Ya también va a empezar a llegarles Mucha gente Bueno, si vieron mis videos anteriores Pues, hace días Les dejé lo que es el link Del preregistro Si tú te preregistrabas En la Play Store Ellos te iban a dar recompensas En el juego Como agradecimiento Por estar registrado desde antes Pero aparentemente No le llegaron a nadie Mucha gente está muy indignada Pidiendo sus recompensas Y Game Love comentó Que no se preocupen Que puede que lleve un poco de tiempo Pero que en un futuro Van a recibir sus recompensas Dentro del juego Entonces ahí Hay que tener un poquito de paciencia Con eso Yo en lo personal Pues, este Me saqué bastante de onda ayer No lo pude jugar casi que nada Simplemente descargué los datos Me dio entre un rato Y después ya nunca me volví a conectar Entonces ya por fin solucionaron eso Quería comentárselos Para quienes Tal vez tengan curiosidad Sobre el juego O tal vez lo desinstalaron Y ya no le dieron una oportunidad Pues les comento Que ya solucionaron este tema Y en otras noticias Tenemos que MrSkylo Acaba de subir un video Bastante interesante A su canal En el cual muestra Un poco el progreso De su proyecto de Cuphead El cual va a ser hecho En Game Maker Que es una especie pues De programa para crear juegos Y la ventaja De que lo volvió a hacer En este programa Es que va a estar Muchísimo más fluido El comenta que todavía No lo va a sacar Porque quiere agregarle más cosas No quiere sacar una PK Tan pues vacío Sin cosas Simplemente el Está como que agregando Cosas nuevas Para cuando lo saque Ya tenga muchas cosas Que podamos hacer dentro del mismo Así que de momento Lo único que tenemos Es este video Lo dejaré en la descripción Obviamente que vayan Y le den bastante amor Al tío MrSkylo Para que ustedes también Estén al pendiente del proyecto En dado caso que salga Ahí se van a enterar Y en otras noticias Tenemos que Dragon Ball Legends Acaba de confirmar en Twitter Hace unos días Que el juego La historia en sí Va a ser después Del torneo del poder Lo cual me sorprende bastante Porque bueno Lo poco que jugamos de la historia Cuando salió la primera beta Pues estábamos contra Broly Y Goku realmente No usó ninguna transformación Muy grande Se transformó en Super Saiyan 1 Nada más Entonces Si esto es después Del torneo del poder Pues a lo mejor En un futuro Agregan personajes Pues obviamente De Dragon Ball Super Y transformaciones nuevas Porque pues sí Se supone que esta historia Pasa Después de Dragon Ball Super Así que eso va a estar Bastante interesante De ver En un futuro Si es que se va a actualizar Con más cosillas Por ahí Pero también Anunciaron en Twitter Que los requerimientos Del juego bajaron Primero que nada Pedían 3 GB Cuando recién salió La primera Es el primer anuncio Después cuando salió La primera beta Los requerimientos Serán 2 GB Y ahora para la segunda beta Que va a salir Justamente mañana Van a pedir 1.6 GB de RAM Lo ideal Para que te corra bien Aunque hay gente Que me comentaba Que con 1 GB de RAM También les corre Bastante bien Así que el juego Como pueden ver Ya pide menos RAM Ya está más optimizado Y también Una pregunta Que me hacen bastante Que también ya le expliqué En muchísimos videos Y la neta A veces es como de que ¡Ah! Me quiero arrancar los pelos Cada que me la preguntan Pero me preguntan ¿Cuándo sale? ¿Cómo descargar la beta? Gente ya lo he dicho Como en 7 videos Pero lo vuelvo a explicar En este Espero este si lo vean Ellos te van a enviar Directamente un correo Si te registraste en la beta Y te aceptaron Te enviaron un correo Hace unos días en japonés Pues bueno Mañana 13 de abril Te van a enviar otro correo Con el link de descarga De esta beta Si es que fuiste aceptado Aunque igual Hubo personas que En la primera beta Podían jugar con el APK Que encontraron en APK Peor Entonces igual Pueden descargar APK De esa página Cuando salga Y también creo que Van a poder entrar Aunque no estén registrados Es lo que estuve checando Con la primera beta Hubo muchísimas personas Jugando Aunque no estaban registradas Así que Pues comento esto Para quienes tengan curiosidades Y si Sale el 13 de abril La segunda beta Se acaba el 16 de abril Y el juego final Sale el 14 de junio Lo repito en cada video Porque hay gente que Pues les digo Me pregunta mucho lo mismo Una y otra Y otra y otra vez Y la neta Si es bastante Este Frustrante para mi Como youtuber Que tengo que explicar Todo mil veces Sabes Es como que hay gente Que me dice Monster ya dijiste eso Como mil veces Si pero es que me lo preguntan Todo el tiempo Entonces Si realmente Estoy a veces como de que Algo como que literal El facepalm de mi vida Y pues si les contesto Pero a la vez Digo hombre Ya dije esto compas Vean el video por favor Vean los videos Y en otras noticias Bastante importantes También me estaba preguntando Bastante Monster ¿Por qué no hablas De los dispositivos Compatibles con fortnite Para android? Porque aparentemente Hay varios canales Que están subiendo esto Y páginas y demás Pero bueno gente Esto de los dispositivos Compatibles con fortnite Ya lo hablé Y ya muchos canales Lo hablamos Hace como Dos semanas Tres semanas Y en dado caso Que me acepten Les trae un gameplay Si no me aceptan Pues ni modo Te sale para escoger Que teléfono tienes Curiosamente Salen teléfonos Android de la lista Voy a poner esto Lo que alcance Antes de que colapsara La pagina Cuando los escoges Te sale un aviso Que dice Que todavía no esta disponible Para android Dice Tendremos soporte Para android A lo largo De los siguientes meses Te enviaremos un correo Cuando puedas jugar Entonces Cuando este Salió el registro De fortnite En la pagina Tu mismo puedes ir Desde que salió La pagina esta Tu ibas Y te mostraba Los teléfonos Con android compatibles Y los teléfonos Con ios compatibles Y esa lista Tiene ya Les digo Como dos o tres semanas Ahí De eso ya hablé En muchos videos Atrás Y pues Me lo piden bastante Porque hay canales Ahorita Que recientemente Están hablando de eso Otra vez Pero es lo mismo Entonces Los dispositivos compatibles Pues los pueden ver En esa pagina Que es la pagina De registro La dejare en la descripción De fortnite Y pues son los mismos De siempre Realmente es la misma noticia Que les traje hace tiempo Por eso les digo Es muy importante Que busquen O vean los videos viejos Y pueden buscar Por ejemplo Fortnite Monster droid Dispositivos compatibles Y les va a aparecer ahí El video donde hablé de eso Pero igual aquí Les vengo a comentar Para quienes sean nuevos En el canal Que pues Si Esta noticia De los dispositivos compatibles Ya es vieja No es nada nuevo Ya salió hace tiempo Pero algo que si es nuevo Que me están comentando Bastante en twitter Es que Ya salió un perregistro De fortnite En lo que es APK Peor Ahora Acaba de destacar Que APK Peor No es oficial No es oficial De Epic Games El registro Pero la ventaja De APK Peor Es que cuando el juego salga Pues te va a avisar Directamente ahí Entonces Pues si gente En APK Peor No solamente hay De fortnite Sino que también Está el perregistro De Asphalt 9 También está el perregistro De Ark Y hay varios Por ahí Entonces En la sección De futuros lanzamientos Hay bastantes Perregistros De juegos muy buenos Que ustedes pueden Estar checando Por ahí Y cuando salgan APK Peor Te va a informar Que ya salió Y vas a poder Descargarlo Directamente de ahí Si es que la Play Store No te deja Yo esta aplicación La amo De verdad Que no es un video Patrocinado Ni nada Se los juro Que esta aplicación La uso Diario Y todos ustedes También Porque es una aplicación Que te permite Pues este Descargar juegos Que la Play Store No te deja Pues tú te los bajas En APK Peor Y listo Juegos gratis Obviamente Ahí no hay juegos Ahí no hay piratería Simplemente hay juegos gratis Que en la Play Store Mucha gente Pues no puede descargar Como por ejemplo Play 1 en Battlegrounds Muchos lo descargan También de ahí Si la Play Store No te deja Generalmente esta En APK Peor Y pues también El link de APK Peor Lo pueden encontrar En Google Lo voy a dejar En la descripción Pero igual Notado que también Mucha gente Como que quiere todo En la mano Así que les des todo Directamente en las manitas Y pues bueno Trato de hacer eso Para que no batallen Pero si hay gente Que aún así Luego me pregunta Que es APK Peor O como se instala Es una simple aplicación Gente como la Play Store La instalan Y van a ver Lo que son los registros Que les acabo de mencionar No son oficiales Pero la página Te va a avisar Cuando salgan Ya la página Te va a permitir Descargarlos Y vas a poder disfrutar De estos juegos En un futuro En unos meses Que lleguen a salir Pero bueno Continuando con noticias Más suculentas Tenemos que Rules of Survival Se actualizó a primera persona Y bueno gente Esto fue en la versión china Como les comenté también En muchos videos atrás Mucha gente me estaba preguntando Monster Sabías que ya se actualizó Que se va a actualizar Rules Y yo si Ya lo hablé en varios videos Y siempre respondo esto Porque de verdad que si A veces como que me impaciento Un poco Pero bueno gente Como ya lo hablé Como en 3 o 4 videos Rules of Survival Si se actualizó En lo que fue la versión china Para que vean Que si era verdad la noticia Ya la tenemos Como se descarga Tienen que ir a la página oficial De Rules of Survival Van y le dan click Al botón este Que voy a encerrar en pantalla Es un botón así como rojo Y este botón Te va a descargar Lo que es el APK De la versión china Ahora Para entrar a la versión china Tienes varias opciones Puedes entrar con una cuenta De netis Si es que tienes una Si no Puedes entrar como invitado Picando el botón este Que voy a encerrar en pantalla Y luego picas este botón Que voy a encerrar en pantalla Y ya te permite Entrar a la versión china Ahora Como entrar a lo que es Este el modo primera persona Como usarlo y demás Pues primero que nada Tienen que entrar A los servidores Voy a encerrar aquí esto Después entran a la parte Que está aquí Que voy a encerrar La parte que está Mera abajo Y una vez que seleccionan Esos servidores Este voy a encerrarlos aquí Cualquiera de los dos Los seleccionan Ya entran Y esto ya les va a permitir Entrar al juego En esos servidores Como que beta Una vez que ya entran Van a poder este Entrar a lo que es Modo primera persona Descargando lo que es Dándole click a este botón Que voy a encerrar aquí en pantalla Y tienen que esperar A que se descargue Es como una especie De mini parche Que te descarga Lo que es el modo De primera persona Para que tú puedas utilizarlo Una vez que ya se termina De descargar Ya vas a poder entrar A cualquier partida Y vas a ver que En la esquina de la pantalla Sale un botoncito Que te permite cambiar A primera persona A mi lo personal Me encanta Este como se ven Las animaciones Me recuerda a un shooter Típico Ya saben en primera persona Como no se Bullet force etc Me encanta jugar así Aunque tiene sus ciertas Desventajas Ya que al estar en primera persona Pues tienes menos Campo de visión Y te pueden agarrar Desprevenido Pero igual es bastante divertido Jugar de esa manera Puedes desactivarlo Y activar la voluntad Me encanta como se ven Las animaciones De las manos Y las armas Simplemente les quedo Bastante bien Yo en lo personal A pesar de que El juego ha tenido problemas Con este Los de play un Yo en lo personal Sigo apreciando este juego Porque fue de los primeros Que nos dieron experiencias Súper buenas En Android La verdad es un juego Que mucha gente Incluso lo amaba Y ahora que salió player Pues le tiran tierra Y yo en lo personal Se me hace una actitud Bastante Este Rara que hagan esto Porque en realidad Fuera de que el juego Es una copia El juego está Bastante bueno Y este Independientemente Que copiaron o no En lo personal Me gustan mucho Las características Que van implementando Rápidamente Como por ejemplo También implementaron Esta nueva actualización Lo que son robots Así es gente Unos robots Bastante interesantes Que de hecho Para entrar al modo robot Cuando estás en la pantalla Principal Tienes que seleccionar Arriba de tu personaje Hay como una cabecita Y una cabecita de robot Seleccionas la cabecita de robot Entras a la partida Y vas a hacer directamente Un pequeño robotcito De ayuda No vas a poder atacar Lamentablemente Este robot Es como un robot De support Nada más sirve Para apoyar al equipo Y lo que te recomiendo Es que si vas con amigos Nada más lleven un robot Porque estuve en varios equipos Donde casi todos éramos robots Y no podemos hacer nada Porque el robot Sirve más que nada Para cargar cosas Para llevar cosas Para el equipo Sirve como una especie De mochila andante Puede ser tú Como la mochila del equipo Y también sirve para Este Puedes curar a las personas Puedes curar a tus compañeros Puedes llevarles cosas Te puedes De hecho con las habilidades Que tiene Puedes hacer como que Teletransportes Cualquiera de tus compañeros Del equipo Y vas a poder aparecer Donde están Y ayudarles un poquito Llevarles cosas Curarlos Etcétera También tiene Este una habilidad En la cual puede Como que correr Super rápido Lo cual te permite Escapar Porque si Al ser un robot También eres Este vulnerable Te pueden matar De hecho De hecho son bastante Débiles los robots Y tiene también Lo que es una habilidad De autocuración La cual tienes que Obviamente estar bien escondido Porque no te cura Bastante que digamos Pero cuando la seleccionas Tu robot Se empieza a curar lentamente Y la habilidad principal De esto Más que nada Como les comento Es ayudar al equipo Es un robot De support Si es que quieren utilizarlo Yo en lo personal Lo utilicé una vez Y pues fue como Fue interesante Diría yo Pero realmente Pues no sé O sea Puedes usarlo Para distraer a otro equipo O puedes utilizarlo Para llevar cosas Y ayudar Pero realmente no No O sea No le veo mucha utilidad Hubiera estado chido Que tuviera también La habilidad de disparar El robot Pero no Lamentablemente Bueno hasta donde vi No dispara Ni hace nada de eso Bien de hecho En esta nueva versión Tenemos nuevos skins En las armas Pero bueno Eso es lo menos importante Lo más importante Eran los robots Y la primera persona Y también quería explicarles Pues como se entraba Porque mucha gente Me estaban preguntando Monster Tengo la versión china Que tú me dejaste En videos atrás Y ya se actualizó Pero no sé Cómo entraba A primera persona Entonces por eso Les vine a explicar eso En este video Y bueno Continuando con más noticias Tenemos que PlayerUnum Ballgrounds Acaban de sacar Otra beta Justamente Este Hoy en Discord Para este Las personas que ya Están registradas En la beta Pues sacaron Una actualización La cual ya está En español Básicamente en una semana La van a estar sacando En la Play Store Esta versión Pero como les comento A todos los que están En la beta Descarguen esta nueva versión Está directamente en Discord Donde descargaron La primera beta Ahí van a encontrar La segunda beta Y van a darse cuenta Que ya está en español Y también están comentando Por ahí que En los nuevos modos de juego Que es el modo arcade Que ahora en español Se llama modo diversión Pues bueno Hay muchas personas Que están quejándose Que hay muchos bots Y ahí los desarrolladores Comentaban que sí Que están poniendo Muchos bots ahorita En lo que es esta beta Porque no somos Tantas personas jugando Somos 5 mil personas Jugando la beta Entonces Tienen que meter Bastantes bots Para rellenar las partidas Y si me di cuenta Entré a varias partidas Este En lo que es Partidas normales No hay tantos Pero si hay Y en las partidas De modo diversión O modo arcade Hay bastantísimos bots O sea Te das cuenta Porque corren en círculos Como locos No tienen armas Y no te atacan No hacen nada Simplemente corren Como locos Y ya Entonces gente Eso Comentan ellos Que cuando salgan La playstore Ya no va a haber tantos bots En lo que es El modo arcade Y también pues Más que nada Quiero avisarles Porque mucha gente No se ha enterado Y me han estado comentando Que la beta anterior No les conecta Y es eso gente Tienen que tener la beta nueva Para que les pueda conectar Y para las personas Que como siempre Se perdió en los videos anteriores Pues de que estoy hablando Estoy hablando de una beta Que les traje En dos videos atrás Que había cupo Para 5 mil personas Muchos de ustedes Ya entraron Y están jugando Y pues Es una de las ventajas Como siempre les digo De estar siempre al pendiente Del canal Y verse los videos Enteros gente Yo sé que Insisto mucho con esto Pero es que en serio Me preguntan cosas Que ya expliqué Y por eso siempre digo Vean el video completo Antes de comentar Solamente les pido eso Que lo vean con atención Para que no se pierdan Ningún detalle Y no me pregunten Cosas que ya dije Entonces Yo en lo personal Pues si ustedes Pueden ayudarme Respondiendo dudas Que ya dije A los demás Les agradecería bastante Para que así Nadie tenga dudas De nada Y todos pues Este Sepan Sobre todas las novedades Pero pues nada gente Por mi parte Creo que sea todo Por este video Espero les haya gustado Y si vieron hasta el final Quiero que me comenten Oye que suculento robot Así Para saber que vieron Todo el video completito Y nos vemos En un siguiente video Se cuidan Un abrazo gigante Y bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!